¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. ¿Tienes que ha matado eso? ¿Hay para hacer alguna palilla, tío? Eh... Puedes hacer pólvora. Si haces pólvora, te canteo. Tiene la cura de... Mira, pillas de la Thompson, tomas. Descarga eso. Con eso yo creo que puede ir, ¿no? ¡Bum! ¿Dos? Si, si. Un estomato y un acero. Vámonos. ¿Dónde están? En la casa del... Del baiteo. ¿Está escuchado? ¿Esta? Sí. Voy a ir justamente debajo. ¿Dónde hay, bro? Ponte un poco más para la izquierda. Ahí, ahí. ¡Bum! Con un atonson aquí los deleteríamos, eh. ¿La que llevo yo en la espalda? Sí, pero se te va a escuchar ya, ¿no? Sí, sí, pero con Divi también le parto la cabeza. Son malas... Son mal... Las malillas, eh. Bro, estas casas, tío... Yo creo que detrás de esa puerta es bunker. Y es lo mismo. Este cimiento está dentro, tío. Tío, como sea así... ...le reirán online. Mmm. Que están a una puerta. No, que es que no se han escuchado ninguna. Ya. Ya, a ver. One, two, three. One, two, three. Se te ha escuchado. Nah, y a ti también, pero... A ver, yo me levanto. Están ahí, eh. Detrás de esta, eh. ¿Tú crees? Sí. ¡Uh! 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 ¡Lo saco! Estoy recargando. Eh... Ha hecho topeta, eh. Ha hecho topeta, bro. Sí, bro. Creo que picando el cimiento estamos... Estamos dentro, eh. ¿No? No. No, no, no. ¿Me da una jeringa? Una puerta. Una puerta de garaje. Échame jeringas para arriba. Yo te cubro los sacos. ¿Vale? Puedo romperlos, eh. Creo, eh. ¿Tú me cubres los sacos? Sí. Y sí. Baideada, ¿no? Lo he matado. Vale. Pico sacos. No se puede hacer nada, bro. Pues mira, no me he equivocado. Con este cimiento estábamos dentro. Lo único que tienen dos puertas. Nada, en esta casa no se le puede hacer absolutamente nada. No se le puede hacer nada porque son dos y le hemos roto los sacos. Vámonos de aquí, pues. ¿Le rompo la chetopeta? Sí. Por gilipollas. Vamos y pillamos un par de árboles rápido y llegamos un par de escaleras. ¿No vamos a farmear entonces? ¿Vamos de una entrada a farmear? Pues vengámonos. Mira, la isla donde yo antes he visto materia prima es en la de AB25. Ok. ¿Qué pasa por allí? Voy a hacer yo la motosierra. Puedo una jeringa si puedes. No, bro. Aprétela. Y me voy a llevar... Y toma, y aprétete esto también. Yo voy a pillarme estos árboles para arrancar ya la base. Claro, me he seguido farmeando. Uh, hay una base ya aquí de farmeo, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? Solo vale amor. ¡Eh, un tío, un tío, un tío, un tío! He muerto. ¿Está matado? Sí. Y voy a poner la vecinita. ¿Dónde hemos hecho ha muerto? Pues menos más. Voy a poner la vecinita, bro. Mi vecinita tiene un trato. ¿Te ha matado él? Sí. ¿Con qué? Con un semi. Vale, sí. Vale. Y se llama Rubén. Hola, Rubén. Claro. Arriba de la montaña, arriba de la montaña otro. Full, 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 full. ¿Me puedes cubrir más? Lleva dos. Lleva dos. ¿Te cubro? Otro más. Son dos más. Madre mía, tío. ¿A dónde vienen, bro? Nos da vergüenza, tío. Pero nos da vergüenza, chavales. Nos da vergüenza, tío. Vale. Un segundito. Un segundito. Son dos. Buah, vaya doble mocha me ha pegado, bro. Sin vergüenza, tío. Cuento uno. ¿Dónde? Arriba. ¿Qué son? Otro más. Queda otro, sí. ¿Dónde? Arriba del todo. Más insta-deleteado, eh. Estoy wonder. Insta-deleteado. Me ha pegado triple-GA, bro. Ha quedado solo él vivo, tío. Estoy vivo. Yo me he luteado. Pues a ver si lo matas. Sí. Me cae caso me he dado doble mocha. Me voy a matar compi, caben a lutearse. Pero ¿cómo vienen? ¿Qué tendrá? ¿La casa farme ahí o qué? Acaban de cruzar la isla. ¡Bro! Que me ha pegado una triple mocha que no se la cree ni él, bro. Y antes le ha asomado y doble. No se lo cree ni él, chaval. Como lo que no se va a dar y banea dos. Vale. Estoy muerto, bro. son muy malos, son muy malos, muertos del mp5 también 11 segundos de cooldown me queda uno, eh, vale estoy aquí ya, ¿dónde puedo lutear algo? muertos todos, buenísima, venle disparando ya, venle disparando ya, mientras yo me luteo escucha, al agua mira, si vienen con buzo y todo, Tore vámonos, vámonos bro, luteate, vámonos de aquí, cuatro armas llevo bro sí, yo también, eran varios, yo creo que eran cuatro o cinco, eh, ¿para cuánto has matado? cuatro, ¿verdad? eh, no sé, no, pero es que yo he matado de retail gente, eh, las dos veces asomé, doble mocha y luego triple mocha, míralo, míralo, míralo ¿dónde? encima nuestra ¿para? ¿y le metemos? sí, sí, voy para la isla voy para la isla vienen, eh ha soltado uno arriba, creo, eh ¿estás tú arriba? sí te di tres en el aire está ahí, está ahí muerto, 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 muerto se muere, tío, le había dado cinco quítale el arma y levántalo otra MP5 cocha, y ese del cielo y ese del cielo y ese del cielo mi amigo no se le da de tonta, tontorron es de mi amigo anda ya, hombre a esa isla la farmeo yo yo iba a poner la vicinita y me ha llovido dos gestos, bro hombre, privilegios tenemos tenemos base tú bueno, ¿a quién va a reidear esto, bro? somos inreideables, colega qué asco de casa me estoy dando el asco a mí mismo chacachos, esta es la mejor base del mundo voy a hacer otra caja podrías poner a construir la base, ¿no? ¿tenemos piedra? si, tenemos 3K de piedra, desgraciado no, hay 6K, hay 6K pero con eso no hacemos nada no aguertamos topico eso me huele a ir tieso liándola, duro, ¿eh? sí, ¿tienes comida? no mire, mire lo que están reideando allí en la isla, ¿lo ves? bro, vamos con dos huevos eso es mejor ven, embarca, embarca, embarca sí, sí, sí me gusta, me gusta más los misiles nada más, no tenemos nada que perder mira, mira, ¿lo has visto? sí, sí mira, ¿ves el Scrappy? en 40 sí ¿dónde vamos? pues la casa está justo arriba pegando tiros entonces es imposible o sea, los Pepos ¿ves la casa esa de arriba? hay un lote aquí arriba, hay un lote aquí arriba, ¿lo ves? sí nos va a escuchar, tío escuchad, no, que nos está viendo eso está enraideando, bro cuidado, que nos ven, que nos ven míralo a la izquierda, el tío saltando cogemos la altura esa aquí arriba a la izquierda yo creo que contra más cerca mejor están dentro, ¿eh? ¿puedo avanzar un poco? yo estoy avanzando ya vale esa puerta tiene que ser de ellos, ¿eh? ¿ponemos en la puerta? sí ¿la de arriba o la de abajo, dices tú? pues no lo sé yo creo que es la de abajo yo creo que la entrada de la casa es por arriba sí, ¿sale? ha abierto y ha cerrado, ¿eh? muerto uno buena ¿cuánto? buenísima aguántame uh, ¿cómo va? cuidado, te abre muerto, triple mocha va full va full inventario vale la casa abierta, ¿eh? la casa abierta todo, todo, todo mire cómo van pólvora ¿qué? ¿dónde? no sé dentro soy yo, soy yo de gracia que me mato ¿la han matado? muerto, muerto estoy curando, ¿eh? estoy muerto joder muerto, muerto buenísima ¿por qué tengo saco aquí? ¿por qué tengo saco aquí? me han matado, bro me iba a llevar lo bueno y me iba ahí vale, no worry a ver está bien intentado madre mía lo que había ahí pampo bro, bro lo que había y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo no sé no 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 ¡Gracias!